Sánchez, ese aprendiz a dictador con matrícula de honor, ya saben que se ha ido a África a hacer su gira. Todo esto para intentar tapar, en fin, la barbarie que está teniendo lugar a cuenta de España, a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, el tipo se marcha de gira, viene de vacaciones en Lanzarote, toma que hago, toma moreno, que diría aquel, y nada, se va de gira. No contesta ni una pregunta, no permite preguntas a la prensa directamente, el aprendiz a dictador. Pero lo peor de todo esto es que va el cara dura y dice, no, estos países no quieren preguntas. Hombre, por favor, por favor. Luis Lozada, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. ¿Pero esto qué es? Es alucinante, es alucinante. La culpa supuestamente la tiene el cha-cha-cha, ¿no? La tienen los países de África que no quieren preguntas. Oiga, ¿y usted qué? Porque si es que son los países africanos los que no quieren recoger preguntas, pues haga una rueda de prensa después. De hecho, la va a hacer, va a hacer una declaración institucional. Ah, pero sin preguntas, pero con periodistas. ¿Con periodistas qué? ¿Que los trata como carteros? Toma, esta es la información que tienes que transmitir y la transmites. Pero no están permitidas las preguntas. Yo creo que las preguntas son clave porque representan los interrogantes de la opinión pública, los legítimos interrogantes de la opinión pública. Y hay muchos. ¿Cómo se va a sustanciar el concierto catalán? Que hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se lo han preguntado por partida y por pasiva, Pilar Alegría, y no ha querido responder. Todos han sido eufemismos, buenas palabras, pero ninguna respuesta. ¿Cómo va a enfocar el horizonte penal que afecta a su esposa, de la cual supuestamente está súper enamorado, de Begoña Gómez? ¿Cómo va a gestionar la amenaza de Junts y de Escarra Republicana de suspender el apoyo de la legislatura en caso de que no consigan todo el chantaje que están exigiendo? Son preguntas muy legítimas porque España está inquieta para saber qué va a pasar. ¿Va a presentar presupuestos como le mandata la ley, aunque sean rechazados o no? En octubre, parece ser, dice que en octubre, que a pesar de no tener apoyos, que sí que los va a presentar en octubre, es una de las noticias de hoy. Vamos a verlo, Sada, esto es lo que dicen. Pero claro, de pinochos y pinochas, yo desde luego no me puedo fiar en absoluto. Esto es lo que han dicho en este martes. No pueden cambiar de opinión. Y luego, el tema inmigratorio, que se supone que es el motivo por el que se produce esta gira, bueno, ¿qué es lo que ha hablado con el presidente de Canarias? ¿Por qué la inmigración irregular se ha multiplicado de manera espectacular a Canarias y, sin embargo, se ha reducido a Italia? ¿Por qué no compiamos las buenas prácticas que se están realizando en otros países? Son preguntas legítimas que deberían de ser respondidas por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que la última rueda de prensa fue el 31 de julio, en la rueda de prensa de balance de año, supuestamente, de balance político del año, y solo se admitieron seis preguntas, cuando la tradición es que básicamente eran preguntas ilimitadas. Bueno, pues ahora hemos vuelto al plasma. Ahora ya va a haber declaración institucional sin preguntas. Y hay que volver a recordar, María José, sin libertad de prensa no hay democracia. Sin libertad de prensa no hay democracia. Lo repetimos para que no quede la más mínima duda. Caminito de Venezuela, vamos. Esa es la canción del verano, Luis Losada. ¿Se puede contar más alto? Desde luego, más claro, no. Gracias, compañero. Gracias a ti. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazo, buenas noches.